Hola que tal amigos Bienvenidos a una nueva edición de Conversemos de la Vida en contexto del COVID-19 Precisamente queremos abordar los temas del gobierno, las políticas públicas en cuanto a energía y telecomunicaciones y también las soluciones prácticas para los consumidores respecto a los cobros de luz, de su cuenta de luz Quédense en nuestra sintonía, esto es Conversemos de la Vida Bueno y como les contaba aquí estamos entonces con dos importantes representantes del área de la energía Primero estamos con el Seremi, don Mauricio Enríquez Buenas tardes Seremi Hola, qué tal, un gusto saludar Y también con Deni, que él es encargado, Deni Vargas, encargado, jefe zonal de servicio al cliente de Frontel, Grupo Saesa, bienvenido Muchas gracias, te agradezco mucho la invitación para participar hoy día Bueno, en contexto de pandemia todo cambia, cierto, y todos los días ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en este sentido, Seremi, para poder generar estrategias de contingencia, de acuerdo a lo que estamos viviendo? Bueno, hemos hecho lo primero y desde que comenzó esto veníamos trabajando desde enero en asegurar los suministros energéticos tanto en combustibles como también en electricidad y ahí Saesa, Frontel, ha jugado un papel súper relevante en nuestra región de cara a mantener los suministros de electricidad porque así como muchos se fueron en cuarentena también las brigadas y ahí Deni puede explicar en más detalles cómo han tenido que estar en terreno para poder mantener los suministros de electricidad en este caso Desde eso que es lo más relevante hasta planes solidarios que permiten que las familias, sobre todo las familias más vulnerables puedan suspender el pago de sus cuentas de electricidad de forma de alivianar un poco hoy día las circunstancias que estamos viviendo, muchas familias que han perdido su fuente laboral bueno, que puedan dejar de pagar ahora, pagar los siguientes 12 meses y hay un esfuerzo muy importante de todo el sistema generadora y empresas como Frontel que han permitido que esto sea sin intereses y también sin multas Eso es importante aclararlo bien porque muchas veces la comunidad se confunde un poquito con los términos esto es una prórroga del pago, no es que se les vaya a condonar la deuda y después no pagan No, esto es súper importante porque claro, no es una condonación de deuda aquí hay familias que pueden seguir pagando y el llamado es a quienes puedan hacer lo que es por cierto que lo hagan, quienes seguimos manteniendo nuestra remuneración quienes son familias más acomodadas deben seguir pagando este beneficio está orientado a quienes más lo necesitan y ahí no es una suspensión es solo una suspensión de pagos, es una prórroga, pero esto no es como un crédito de un banco que tenga intereses, esto es una prórroga para pagar en cuotas planas pero llega un minuto en que se tiene que pagar esto, no es una exención completa de los pagos Deni, ¿cómo toma estas medidas del gobierno, del grupo SAESA y en especial Frontel que es las comunas aledañas que acá tienen el suministro gracias a la empresa Frontel? Bueno, nosotros como empresa primero que todo creemos que es un beneficio que es muy bueno creemos que es un beneficio que en este caso viene apadrinado por el gobierno y creemos que va en directa ayuda primero del 40% más vulnerable de la población personas que de verdad están complicadas por estos días también adultos mayores, personas que reciben su pensión donde en esta situación es complejo poder decirle que paguen su luz y no hagan otras cosas por lo tanto es un beneficio que es súper poderoso también para ellos y también para personas que han quedado desempleados productos de también que ha disminuido el tema del trabajo algunas fábricas han tenido que parar el comercio también se ha ido de manera impactada, muy importante por lo tanto para nosotros es súper importante y un llamado también bueno, nosotros a principios de esta semana nos juntamos con el Ceremi también y le mostramos algunos números en los cuales nosotros tenemos acá alrededor de más de 145.000 clientes y tenemos recién 6.500 personas inscritas, en este caso en Frontel para poder acogerse a este beneficio ¿O sea las personas tienen que inscribirse? Exactamente, ¿por qué? Porque nosotros como empresa y en este caso el gobierno no sabe quién en este momento está desempleado entonces es una... ¿y quién está en qué empresa? entonces es un tema que en realidad obedece a un tema de gestión propia si yo me quedé sin empleo en este momento por temas de la contingencia sanitaria me acerco a la empresa eléctrica distribuidora, en este caso Frontel hay varios canales, dentro de ellos está llamar al NIA 800-100-200 también está disponible poder acudir a la oficina si no lo puede hacer a través de ese medio, también en www.frontel.cl entonces teniendo solamente el número de servicio suficiente se puede meter a internet, puede llamar por teléfono o ir a nuestra oficina para poder inscribirse y de verdad es importante Sí, Deni, ¿necesita algún comprobante la persona que está desempleada especialmente? Primero el tema es que deben inscribirse luego de que se inscribe nosotros tenemos un plazo de 5 días para empezar a contactar a todas estas personas que se están inscribiendo para poder ir nosotros pidiendo antecedentes adicionales ¿por qué se inscribió? si es porque es un adulto mayor o si es porque pertenece en este caso al 40% más vulnerable o se encuentra sin empleo Perfecto, esa aclaración es importante Alejandra, un dato que es súper importante a por eso de lo que decía Deni ¿por qué esto no es automático? muchas familias me decían oye, yo no tengo cómo llamar o me cuesta ¿por qué no lo hacen automático? es súper importante que quienes ven, quienes nos escuchan sepan que la información es privada por tanto nosotros no podemos disponer de la información por ejemplo del registro social de hogares para frontel si bien por cierto que sería muy positivo porque haría que fuese más rápido pero esto es privado por tanto alguna familia que esté dentro de estas condiciones que haya perdido su fuente laboral o por ejemplo que esté en cuarentena porque tenga coronavirus nosotros no podemos informarle a frontel porque no es legal la información es privada y por eso cada uno de nosotros quienes lo necesiten deben ponerse en contacto con la compañía Serimi, seguramente ahí va a ser importante también las redes de apoyo quizá los municipios que están más cercanos a las comunidades sobre todo a las personas vulnerables ¿por qué? porque imagínese un adulto mayor que está con problemas de salud o vive solo en su casa o sea, han sucedido tragedias no solamente en el país en el extranjero también que a veces mueren solitos los adultos mayores quizá facilitar un poquito esa área quizá comunicarse bajar la información hacia las municipalidades tal vez Sí, hemos hecho un trabajo bien grande yo sé que también hay frontel han tratado de llegar a diferentes lugares para comunicar esto hace un par de minutos conversaba con el gobernador y con algunos municipios precisamente de la provincia del Bío Bío para poder llegar con esta información incluso con oficinas móviles que nos permitan llegar a lugares más alejados y que quienes puedan ahí se acerquen para hacer los llamados disponer de medios electrónicos telefónicos y por cierto que es el trabajo que estamos haciendo porque no queremos que precisamente como tú bien dices los abuelitos vayan por ejemplo a Los Ángeles que vayan hasta Concepción para acercarse a una oficina que es efectivamente lo que tenemos que evitar así que los municipios el gobierno regional y por cierto también la Seremia de Salud está entregando esta información de forma de facilitar estos canales de comunicación Ahora me gustaría precisar el tema del desempleo cuando ustedes dicen que también se puede condonar la deuda a quienes quedan desempleados ¿es solamente las personas que pertenecen también a grupos vulnerables? ¿o puede ser gente profesional gente de clase media? háganme esa aclaración por favor Es súper importante que no es condonar la deuda aquí lo que estamos haciendo es suspender el pago por estos tres meses y después se paga en hasta 12 cuotas planas y la verdad es que está orientado al 40% más vulnerable según registro social de hogares pero si alguien está por sobre este rango de vulnerabilidad pero perdió su fuente laboral clase media o alguien que no pueda pagar puede igual solicitar por cierto Frontel y las compañías le van a pedir información le van a verificar su condición laboral pero no necesita estar dentro de este 40% sino una condición como haber perdido la fuente laboral demostrable también puede acceder al beneficio Bueno, ¿cómo lo toma esto Frontel? En el fondo tienen que sumarse y si no se suman me imagino que también hay una instancia de reclamo ¿no sé? ¿me podrían contar? Bueno, básicamente nosotros con la cantidad de requerimientos que hemos tenido es súper bajo por lo tanto la probabilidad de poder descartar a no ser que existe información fraudulenta o que dice pertenecer al 40% y no cuenta con la documentación por lo tanto nosotros en ese sentido hemos sido súper cautelosos en revisar en poder tener la certeza que la información que se nos entrega es la correcta si la información que se nos entrega es la correcta nosotros no debiéramos de entre comillas cerrar las puertas a nadie como empresa porque entendemos que hay una situación que en este momento es compleja para todos y como nosotros como empresa buscamos básicamente y como todos en general buscamos soluciones más que hacer problemas entendiendo la contingencia que estamos viviendo como país es súper importante lo que dice Denis y permíteme aclarar ahí también porque esto es un acuerdo esto no es una ley porque un acuerdo necesitábamos que esto fuese rápido y llegara inmediatamente a las personas y ahí hay que reconocer las cosas buenas hay que reconocer incluso Frontel fue una de las primeras empresas que aún en proceso de discutir el acuerdo ellos ya habían dispuesto de estos beneficios para la familia mucho antes de que llegáramos al acuerdo que realmente informó el presidente el 27 de marzo y eso ha sido súper positivo para las familias de nuestra región ¿qué pasa con aquellas personas que tienen deuda desde antes de la pandemia? cuando empezó la crisis social quizás por ahí y empezaron como Frontel vamos analizando distintos casos ¿por qué? porque efectivamente esto hay gente que efectivamente venía arrastrando una deuda anterior a toda esta situación pero se vio agravado con esto por lo tanto nosotros vamos revisando caso a caso y de hecho muchos clientes se nos han ido acercando a ver cómo somos capaces de poder llegar a algún acuerdo algún convenio de pago alguna facilidad para que se puedan poner al día o simplemente ver ¿sabes qué? mira estoy en esta condición ¿es posible poder acceder a los beneficios? y ahí vamos revisando ¿por qué? porque nos interesa primero que la gente como tiene que quedarse en sus casas entendiendo la condición actual y de verdad es un llamado así pero casi de de adentro aumentan día a día en las casas entonces exacto por lo tanto no queremos que se queden sin energía como no queremos perjudicar a nadie y como decía queremos ser parte de la solución es que estamos buscando distintos tipos de facilidades y acuerdos con los distintos clientes incluso también tenemos beneficios y facilidades para las pymes también tenemos habilitado nuestro sitio web en www.frontel.cl un banner que exclusivamente para las pymes se puede en este caso inscribir también si es que tienen complicaciones o algún tipo de inconveniente entonces la idea nuestra es buscar distintos acuerdos cosa distinta es que existe un cliente que lleva 6 meses sin pagar y ni siquiera se ha acercado a nosotros a decir sabes que tengo este problema o una industria o una fábrica que ha seguido trabajando sin ningún inconveniente y tampoco va a pagar la luz entonces ahí nosotros vamos analizando las personas que de verdad estamos claros el que quiere buscar una solución se está acercando a la oficina y quien no quiere o no le interesa en este momento no se acerca y por lo tanto nosotros de verdad con las personas que tienen todas las ganas y de verdad quieren una solución se acercan a conversar con nosotros y por lo mismo nosotros buscamos distintas alternativas para ellos para que puedan continuar con suministro eléctrico y poder regularizar su cuenta bueno es importante la precisión porque muchas veces a lo mejor se quedan las personas contenidas cierto y no expresan lo que les está sucediendo o por vergüenza o por temor o porque pensarán que no van a tener una respuesta en la oficina entonces es importante que esté haciendo esta aclaración que en el fondo hay que acercarse e informar así es el compromiso nuestro por lo menos está en que cada vez que alguien se acerque por lo menos va a tener una respuesta y lo vamos a atender en este caso de la mejor manera posible la idea es no generar el corte de la energía eléctrica cierto porque si se convence y se llega a un acuerdo se puede mantener tal cual de hecho por ejemplo con todas estas personas que se inscriben en este registro de los 40% los vulnerables los adultos mayores y las personas que se quedan desempleadas que ingresan a este registro y que quieran una vez ya listas para después poder hacer el cobro en las 12 boletas siguientes una vez que termine esta esta situación de contingencia ellos por ejemplo no están afectados a cortes durante lo que dura el tema de la contingencia ellos en este caso no van a tener ningún tipo de inconveniente no se les va a cobrar ningún tipo de intereses ¿por qué? porque estamos en este caso beneficiando a personas que de verdad lo necesitan y de verdad las personas que se acercaron a conversar con nosotros y demostraron interés en poder regularizar las deudas perfecto si hay algo que nos ha demostrado esta pandemia es que estamos como a años luz de tener una buena conectividad en internet las telecomunicaciones son súper importantes ahora ha dejado en evidencia que nuestros trabajos y el mundo empresarial tienen que funcionar sí o sí a través de plataformas el ministerio el gobierno ha visto este tema lo está evaluando cuáles son las medidas que han tomado al respecto cuéntenos un poquito bueno eso en general es muy interesante un poco como lo hemos perdido también el miedo a esto del teletrabajo yo creo que de alguna forma nos ha acelerado a tomar estas precauciones y estas nuevas medidas y evidentemente estamos pasando a este nuevo nivel que por cierto ha demostrado que las redes incluso a cierta hora en las tardes se han colapsado y eso demuestra que tenemos que seguir aumentando nuestra conectividad cierto nuestro país ya tiene incluso algunas redes de fibra óptica que están conectadas con otros países que son vías submarinas pero esto evidentemente llegó muy rápido esto ha cambiado la forma como estamos viviendo y por tanto hay que seguir creciendo en esa materia está pendiente lo de la conectividad 5G que significa otra frecuencia de conexión con otro ancho de banda que va a ser mucho más rápido eso es una revolución gigante lo está acelerando y también en una medida muy similar a lo que estamos hablando en electricidad está en el área de telecomunicaciones que significa que las familias que no puedan pagar su cuenta de telefonía de internet pueden igual solicitar muy similar a la electricidad pero en este caso solicitar acceso a internet para poder navegar sobre todo en sitios de educación en sitios del coronavirus porque eso sabemos que es clave para mantener la comunicación y precisamente reuniones como esta tienen que hacerse de esa forma y ahí es un poco diferente porque no es una única compañía uno se puede cambiar de esta compañía entonces es una medida gratuita pero uno debe también solicitar incorporarse a este plan solidario en telecomunicaciones que va a permitir que uno tenga acceso a internet perfecto bueno también Frontel me imagino que utiliza las plataformas electrónicas para poder ingresar información usted nos estaba contando que también se podían acercar a la página del grupo SAESA para poder informar entonces los hogares no todos cuentan con esta herramienta claro bueno nosotros cuando se comenzó con este tema de la pandemia y este tema de contingencia sanitaria primero que todo para cuidar a todos nuestros trabajadores también incluso hasta nuestros clientes suspendimos una serie de procesos dentro de eso por ejemplo fue el tema de la atención de oficina y nosotros como trabajadores nos enviaron a la casa a trabajar desde la casa súper difícil súper complicado para uno que está habituado siempre para allá para allá para acá complicadísimo y ahí empezar a readecuar tus protocolos tus formas de operar y ahí es donde nosotros como empresa tuvimos que como decía el Ceremi una readecuación súper importante un cambio de mentalidad de cómo ver el trabajo de cómo enfocarte nuevamente entonces es ahí donde nosotros como empresa por ejemplo hemos ido mejorando por ejemplo el mismo tema de nuestras enlaces y formas de trabajar tenemos una por ejemplo ahora tenemos una reunión en la mañana de 20 minutos cosa que antes cuando era presencial era mucho más larga por lo tanto vamos a mejorar y ser más eficientes en nuestros procesos también internos obviamente con todo lo que conlleva estar en la casa muchas veces con la familia y todo pero hemos ido aprendiendo a convivir con ellos y también con nuestros clientes hemos ido en este caso reforzando todas las plataformas de contacto y por eso por ejemplo contamos con www.frontel.cl con twitter que está monitoreado a las 24 horas del día en arroba frontel-bajo frontel ahora tiene un facebook las líneas 600 también han sido super se han robustecido de manera importante pero como tú decías como la conectividad no es lo que a todos nos gustaría no es lo que quisiéramos que hasta el último rincón donde hay nuestros clientes que son muy rurales hubiese internet o hubiese señas telefónicas y que tuvimos que crear protocolos especiales para poder abrir las oficinas dedicadas exclusivamente a las personas que no tienen acceso a internet y que no tienen acceso a algo tan simple que para nosotros es tan habitual que llamar por teléfono entonces dijimos ya vamos a abrir las oficinas específicamente para ellos para los que no tienen esta oportunidad de poder conectarse con nosotros a través de teléfono o a través de internet para que ellos puedan tener la misma oportunidad en la información y de informarse respecto de la cuenta y poder pagar cuando se corta cuando se corta la luz porque me imagino que ustedes como empresa han tomado medidas de seguridad también con sus trabajadores con la gente que trabaja en terreno me imagino que hay un sistema de turnos turnos éticos no sé cómo lo están viendo pero para darle la información a los clientes a las personas en sus casas ¿tienen la tranquilidad que si se corta va a llegar el suministro se va a reponer en tiempo corto digamos hay gente trabajando sí, por supuesto nosotros como empresa cuando comenzó este tema de la pandemia nuestra principal preocupación primero era cuidar a nuestra gente también a los clientes es por eso que por ejemplo nuestras brigadas que tú mencionas que son quienes están en terreno quienes son los encargados si hay una falla poder acudir en el menor tiempo ellos están funcionando con turnos en sus camionetas por ejemplo ahora tienen implementado antes hace un par de meses ni pensarlo pero ahora por ejemplo andan con un tanque con agua de 10 litros andan con jabón líquido alcohol gel guante con una mascarilla casi como de astronauta con toda una trompa acá pero gigante para poder protegerse ellos pero también para poder proteger a quienes van a atender y que pueden tener un contacto en terreno los habitáculos también como son de doble cabina están separados para que adelante puedan ir separados de las personas que van atrás o en caso de evitar la mayor cantidad de contacto físico entre ellos por lo tanto la idea nuestra es entregar toda la protección y toda la seguridad posible primero a nuestra gente que está en terreno y que está trabajando de lunes a domingo en turno las 24 horas del día o sea hay una falla a la hora que sea nosotros vamos a tener personal disponible para ir a terreno acudir y poder repararla lo antes posible y entregar también la seguridad como le digo a los clientes de que si tienen algún tipo de contacto o nos llaman o nos requieren nosotros vamos a tener un 100% de disponibilidad para poder acudir y poder entregar la energía que es tan importante y tan vital por estos días bueno ha sido un agrado conversar con ustedes que nos estén informando constantemente ojalá más adelante podamos tener un nuevo contacto porque esto de la pandemia va generando cambios continuamente Ceremi muchas gracias por este contacto muchas gracias a ustedes por conversar de esto que es tan importante un saludo a todos quienes nos escuchan y a cuidarse a usar mascarilla que es tan necesario por hoy así que muchas gracias se la sacó para la entrevista no más ¿cierto? solamente para la entrevista y porque estoy en un espacio donde no hay más personas así que distanciamiento social cumplido ahí trabajando trabajando Ceremi Denny muchas gracias también muchas gracias por el contacto y por su tiempo gracias Alejandra por la invitación de verdad les agradezco enormemente este espacio poder conversar con el Ceremi poder informar a la comunidad de cómo estamos funcionando nosotros como Frontel qué medidas estamos tomando y cómo estamos trabajando así que para mí es muy importante poder mostrar a la comunidad todo esto así que muchas gracias muy agradecido usted también Ceremi por poder apoyarnos acá también en esta entrevista gracias a todos que estén muy bien que estén muy bien hasta una próxima oportunidad a la próxima Chau